Hola amigos, fuertes tormentas invernales, fuertes nevadas y eventos de helada se avecinan para México. Muchas gracias por unirte a este canal. Necesito su gran apoyo de solo uno me gusta y suscribirse. Muchas, muchas gracias. Para hoy el lunes 18 de marzo de 2024, la masa de aire frío que impulsará al Frente Frío número 40 será reforzada. Dicho frente avanzará sobre el noreste y oriente del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y el sureste mexicano, propiciando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. A su vez, la masa de aire frío asociada al frente generará evento de norte fuerte a muy fuerte, oleaje elevado y posibilidad de trombas marinas en las costas de Tamaulipas y Veracruz. En tanto, se prevén rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y con probabilidad de formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Asimismo, se presentará viento de componente norte durante la noche en el Istmo Bigolfo de Tehuantepec y fuertes rachas de viento en gran parte del territorio mexicano. También, se producirá un descenso de las temperaturas y condiciones para densos bancos de niebla en estados del norte, noreste y oriente de la República Mexicana. Por su parte, la baja presión de núcleo frío continuará en el suroeste de Estados Unidos y seguirá asociada con la corriente en chorro polar, generando lluvias aisladas y probabilidad de caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California. Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el occidente, centro, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán. Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 milímetros San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Coahuila, Chiapas y Tabasco. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Campeche. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Baja California, Zacatecas, Yucatán y Quintana Roo. Posible caída nieve o agua nieve, sierras de Baja California. Las lluvias fuertes a intensas podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Las temperaturas muy frías a gélidas podrían ocasionar el congelamiento de la carpeta asfáltica. Los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Pronóstico del tiempo para Valle de México. Se pronostica ambiente fresco al amanecer y frío en zonas altas que rodean al Valle de México. Cielo medio nublado anublado en el transcurso del día y ambiente vespertino cálido, sin lluvia en la Ciudad de México y Estado de México. Viento del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 28 a 30 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima será de 3 a 5 grados Celsius y la máxima de 24 a 26 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California. Cielo medio nublado anublado durante el día con probabilidad de chubascos en Baja California, así como caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de dicha entidad. Cielo con nubes dispersas y sin lluvia en Baja California Sur. Ambiente fresco al amanecer en Baja California Sur, siendo muy frío agélido con heladas en zonas serranas de Baja California. Por la tarde, ambiente fresco atemplado en Baja California y cálido en Baja California Sur. Viento del norte y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y con posibles tolvaneras en la península de Baja California. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte. Cielo parcialmente nublado en el transcurso del día y sin lluvia en la región. Ambiente fresco atemplado al amanecer en Sinaloa y frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en Sinaloa y templado a cálido en Sonora. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora y Sinaloa. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro. Cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana y frío con posibles heladas en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en Nayarit, siendo extremadamente caluroso en Jalisco, Costa, Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur. Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Chiapas y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en la región, principalmente en zonas de costa. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Pronóstico del tiempo para Golfo de México. Cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias puntuales fuertes que podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas. Cielo parcialmente nublado a medio nublado con intervalos de chubascos en Veracruz y sin lluvia en Tabasco. Ambiente templado por la mañana y fresco con densos bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en el noroeste de Tamaulipas, así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con tolvaneras en Veracruz, Norte, y rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Tabasco. Pronóstico del tiempo para península de Yucatán. Cielo medio nublado durante el día con lluvias aisladas en Quintana Roo, sin lluvia en Campeche y Yucatán. Ambiente templado a cálido durante la mañana, siendo caluroso a muy caluroso por la tarde en Quintana Roo y extremadamente caluroso en Campeche y Yucatán. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte. Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con probabilidad de lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, lluvias aisladas en Chihuahua y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco a frío al amanecer, siendo muy frío agélido con heladas en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente templado a cálido en la región, siendo caluroso a muy caluroso en San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes. Viento del suroeste en gran parte de la región de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo León. Pronóstico del tiempo para mesa central, cielo medio nublado en horas vespertinas con probabilidad de intervalos de chubascos en Querétaro, Hidalgo y Puebla, lluvias aisladas en Guanajuato, sin lluvias en Tlaxcala y Morelos. Ambiente fresco atemplado por la mañana y frío con posibles heladas en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo muy caluroso en Querétaro, Hidalgo y Puebla, suroeste y extremadamente caluroso en Morelos, sur. Viento del suroeste en la mayor parte de la región de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras.